Nuevamente unos padres y una familia que sienten la indignación que le mataron con su chamo, que mataron un sueño, que mataron una historia por el único delito de soñar y luchar con una Venezuela distinta. Alejandro Aguilar suma la lista de fallecidos por Nicolás Maduro. En esta oportunidad grupos colectivos paramilitares o parapoliciales, como nos informaba el diputado Conrado Pérez en el estado de Trujillo, le quitaron ayer con un impacto de bala la vida a este joven de 21 años. La primera pregunta que nos hacemos, Ministro Reverol, si está suspendido el porte de armas, si son tan eficientes en los despliegues de seguridad, ¿por qué siguen actuando de manera deliberada los grupos colectivos en la ciudad de Trujillo, en Lara y en otros estados al interior del país, incluyendo el estado Carabobo y la ciudad de Caracas? Un fallecido más y la primera reflexión es, no hagamos de esto un contador, hagamos que estos jóvenes y que estas vidas valgan la pena y sigan reviviendo una lucha por el mismo sueño que le quitó la vida a estos venezolanos. El día de ayer también, en San Antonio de los Altos, que ha estado viviendo jornadas brutales de represión por parte de la Guardia Nacional, incluso de efectivos de acciones especiales como son los CONAS, el día de ayer hubo 30 heridos en las manifestaciones en San Antonio de los Altos, nos informó el gobernador del estado Miranda, y un herido por arma de fuego, un tiro en el abdomen, afortunadamente este joven fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer y a esta hora se encuentra fuera de peligro, todos ocurridos en San Antonio de los Altos. En la jornada acá de Caracas, luego de una concentración histórica, de las más grandes que ha visto la historia de nuestro país, como la describía el diputado Tomás Guanipa, decidimos avanzar, decidimos volver a retar el poder, decidimos volver a exigir nuestro derecho a protestar y vimos nuevamente el rostro salvaje, dictatorial de Nicolás Maduro y ayer solo en la ciudad de Caracas hubo más de 90 lesionados y heridos. Entre los más graves, a destacar, un abuelo, que puede ser su abuelo o mi abuelo, de 60 años, con un probable traumatismo o fractura en la cadera por lesiones y golpes que le propinaron a la Policía Nacional Bolivariana, un joven que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en su maxilar, por una bomba lacrimógena que le lanzaron directamente a su rostro, aquí se repite el patrón, disparar metras, disparar bombas lacrimógenas, no para dispersar sino para asesinar venezolanos como hicieron con Monpernalete o arrollar venezolanos con tangenta. Un patrón que cumple una orden, un patrón que se da porque hay una orden deliberada del ministro Reverol de asesinar venezolanos. Ayer también tuvo que ser intervenido quirúrgicamente un venezolano por un traumatismo cráneoencefálico, fractura de la tabla ósea, se encuentra en este momento en terapia intensiva luego de una intervención quirúrgica por los equipos de neurocirugía en un centro de salud de la ciudad de Caracas. Venezolano a 23 años con fractura de tibia y peroné, producto también de una bomba lacrimógena que le impactó la Policía Nacional Bolivariana. Igual que le pasó a un periodista, al periodista Román, que sufrió la misma consecuencia hace ya cuatro semanas. Joven de 17 años que sufre politraumatismo golpeado de manera inhumana por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Hay algunos videos, el joven se encuentra en este momento hospitalizado. Un joven que hoy se debata entre la vida y la muerte en terapia intensiva por un traumatismo toráxico, se encuentra en insuficiencia respiratoria, por una bomba lacrimógena, y aquí insistimos con el patrón de asesinar con la bomba lacrimógena, con el patrón de disparar las metras para quitar la vida. Y por último, dos venezolanos que se encuentran en terapia intensiva también, productos de bombas lacrimógenas que impactaron en su cabeza. El delito, soñar con un país distinto. La violencia, como siempre, de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y le insistimos con el mensaje de que reflexionen. Reflexionen si ustedes son el ejército de Bolívar o si son asesinos. Si van a seguir cumpliendo órdenes de reverol, con un patrón muy claro que hemos denunciado en organismos nacionales e internacionales, de asesinar con metras, de asesinar con bombas lacrimógenas, de arrollar ciudadanos con tanjetas, o peor aún, de actuar en conjunto con los colectivos. Es vergonzoso ver a la Guardia Nacional cómo actúa con los colectivos, con estos grupos parapoliciales, paramilitares, como si fuera otro componente más de la Fuerza Armada. Entre los detenidos ayer, veíamos la actuación del diputado Guzmán, donde con un espíritu paternal intentaba evitar que se llevaba un joven. El reporte que tenemos es de más de 60 detenidos, entre ellos Daniel Enrique Durán, que se encuentra detenido en la Yaguara, todos ellos sin un delito, todos ellos sin ningún tipo de acusación. Y termino diciéndoles, y aprovechando los medios de comunicación, mañana lunes, médicos, enfermeras, camilleros, camareras, vionalistas, nutricionistas, todos los que somos del sector salud. Pero lo más importante, usted, usted que me ve en casa en este momento, usted que no encuentra la medicina para su papá, usted abuelo que no encuentra el cactoprilo, la pastilla para la diabetes, usted madre que está desesperada porque su hijo tiene fiebre y no sabe qué darle, usted no tiene dónde vacunar a sus hijos. Usted que tiene pánico de enfermarse porque sabe que no hay medicinas en Venezuela. Mañana, la gran marcha por la salud y la vida. Mañana seguimos en la calle y mañana seguimos siendo coherentes con nuestro planteamiento. Mientras Nicolás Maduro y respeta la constitución y quiera hacer de la salud un negocio, de la comida un negocio, nosotros seguimos buscando soluciones para usted. Y por eso mañana estaremos en la calle, en la marcha de la salud por la vida, exigiendo la apertura del canal humanitario y marchando con nuestros pacientes. Lleve su bata, lleve su récipe, lleve su caja vacía y que mañana Venezuela y el mundo sepa que hay una crisis humanitaria y que hoy mueren venezolanos por falta de medicina. Termino diciéndole efectivo de la Guardia Nacional. Esta noche antes de acostarse, mañana cuando se despierten, tomen su decisión. Bueno, si van a asesinar y agredir nuevamente a médicos, enfermeras, mujeres con cáncer, a niños enfermos o si van a entender que esto es una lucha por la medicina y la salud de todos los venezolanos. Muy clara Venezuela, la que quiere cambios, la que quiere soluciones y ustedes que lamentablemente son el muro que defiende a Nicolás Maduro y todo lo triste y todo el pasado que él representa. ¡Gracias!